Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Sosquí Hermoso sueño que yo soñé Que entre tus brazos yo me encontraba Hermoso sueño que yo soñé Que entre tus brazos yo me encontraba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo que te curé Que te amaría yo hasta la muerte Y hasta recuerdo que te curé Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Con la charla que te acaricie Y te besé apasionadamente Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo que te curé Y hasta recuerdo que te curé Que te amaría yo hasta la muerte Y hasta recuerdo que te curé Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Y ahora Los Chupetone De Jorge Pony 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 La mujer que yo más quise La mujer que yo más quise Por simple cosa me abandonó Porque supo que era tan pobre Porque supo que era tan pobre Mucha vergüenza ella le dio Cada vez que yo la encuentro Cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mi Y me dice no negrito Y me dice no negrito Pero eres muy pobre para mi Me estas oyendo Ana Gonzalo Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo La mujer que yo más quise La mujer que yo más quise Por simple cosa me abandonó Porque supo que era tan pobre Porque supo que era tan pobre Mucha vergüenza ella le dio Cada vez que yo la encuentro Cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mi Y me dice no negrito Y me dice no negrito Pero eres muy pobre para mi Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo 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 Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Bailamos Cualquier es chiquito Hey, hey, hey Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, a bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, a bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía Vente, vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía Vente, vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía Vente, vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozar 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 ¡Puro sabor! ¡Ya llegamos! ¡Otra vez! ¡Uy! 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 ¡Concelo muy! Todo me dice caballo lechero, porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero, porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito que fue atrás de las potranjas por la noche y por el día ¡Y vaya el sabor! ¡Es cumbia! ¡Báil, báil, 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 báil! Todo me dice caballo lechero, porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero, porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito que fue atrás de las potranjas por la noche y por el día Y es que no saben que yo soy el caballito que fue atrás de las potranjas por la noche y por el día Y ahora los chingados se quedan los chingados de las potranjas por la noche y por el día Y ahora los chingados de las potranjas por la noche y por el día Y ahora los chingados de las potranjas por la noche y por el día Que lo mismo hago yo Y ahora, los chupetones de Jorge Paz Me pregunto yo por qué en la vida de ser así Tanta falsedad, tanto interés por sobrevivir Cada día se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin saber lo que ha de ganar Amame mi amor, yo te amo yo Abre el corazón de esta ilusión Entréjate sin trampas al amor que lo mismo hago yo Amame mi amor, yo te amo yo Abre el corazón de esta ilusión Entréjate sin trampas al amor que lo mismo hago yo Amame mi amor, yo te amo 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 yo Gracias por ver el video.